El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la usina del tango. Hoy nos acompaña un guitarrista y compositor. A los 5 años comenzó a tomar clases con Blanca de Solari. Luego estudió en el Conservatorio Municipal de Música y en el Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires, donde se graduó con el título de Profesor Nacional de Música con especialidad en guitarra. También se perfeccionó en composición con Luis María Coralini, en guitarra con Nelly Menotti y en contrapunto y composición con Guillermo Gretzer. En la Argentina conformó el grupo Nuevos Aires, con el que grabó tres discos. En 1992 se mudó a España, donde reside en la actualidad. Aquí continuó sus estudios musicales y obtuvo el título superior de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de San Lorenzo del Escorial. Ha compuesto decenas de obras para guitarra solista, distintas formaciones de cámara y orquestas de cuerda y sinfónica, además de arreglos para espectáculos, películas y danzas. Se ha desempeñado como profesor de música y director de la Escuela Municipal de Música de Coslada y ha sido jurado en el 18º Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco. Ha formado el dúo Moldaski-Goscue, el Septeto-Ensamble-Nuvo Tango, el Ara Malikian-Fernando-Goscue-Quinteto y el Fernando-Goscue-Trio, entre otros. Ha creado los espectáculos de música y poesía, Todo dice que sí, España-Ingobernable, Polvo enamorado, Mucho más que dos y Amar. Ha compuesto la banda sonora de las películas Los Pasos Perdidos y de obras como Pabloski con Nuevos Aires, Vida y Muerte de Pier Paolo Pasolini, En Tierra de Nadie, Lágrima de Cera, Pared, La Nieta del Dictador, entre otros tantos. Entre sus álbumes se destacan Música de la Ciudad de Nuevos Aires, Nuevos Aires, De Este Lado del Mundo, Tango en Silencio, Solo, Solo Tango, 500 Motivaciones, Tango Directo, Lejos, Dale, Lo Nuestro, La Vida Va, Entre Nosotros, Libre, Entre Muchísimos Otros. Ha obtenido el primer premio en el Concurso Nacional de Guitarra de San Lorenzo y también ha sido seleccionado finalista en la decimosegunda edición del Premio de la Música y en la decimotercera edición del Premio Max de las Artes Escénicas. Hoy nos visita en la usina del Tango Fernando Egoscue. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Escúchame, ¿hacés tango o no haces tango? ¿Qué música haces? Yo no me identifico, me dicen que hago tango. O sea, no que hago tango, sino que hago una cosa que se pueda asimilar al sentimiento porteño. Pero yo no tengo la sensación de hacer tango tal vez porque no lo curtí, y no lo tengo interiorizado desde niño, ¿no? No era una cosa que, con lo que yo me haya criado, cuando era de chaval, qué sé yo, cuando tenía 15 años, 16, 17, que estás ahí haciendo, estaba con la eléctrica haciendo cosas de música y con la española también, pero no estaba tan, no había tango en ese momento en realidad. Estaban los proyectos de rock and rock, estaba, bueno, era Emerson Kampalmer, Yes, King Crimson, Espineta, Charlie García, digamos. Pero el tango en sí, por ahí lo escuchabas en algunos bares, en algunos sitios. Claro, pero la chavalada no consumía tango. No, no, fue un momento de vacío, ¿no? Que fueron, sí, después de los, bueno, 70, 80, que fue, yo creo que los peores momentos del tango en cuanto a su popularidad. Estaba el grande valor del tango, había sus programas de televisión, y bueno, había sus estrellas. Claro. Como algunas me dijo, por ejemplo, Pugliese era de los pocos que seguía tocando con la orquesta, y bueno, por ejemplo, Monsalini me contaba, Juan, el que fue ya fallecido, el padre. Sí, Juanjo, Juanjo padre. Eso, me contaba, bueno, una vez que hemos coincidido haciendo algo, que ellos seguían trabajando porque eran una cooperativa, en los años malos, digamos, pero que, digamos, se habían cargado en el ambiente, el tango de las orquestas, ya eso no funcionaba. Claro, ya para el 60 ya no había. Ya no había. Y entonces, y me decían, nosotros trabajamos porque como tenía un sistema de puntos, ¿viste? Claro, sí, 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 era una cooperativa. Era una cooperativa. Y si vos escribías y a la vez estudiabas también, porque estabas obligado a estudiar, entonces tenías otro punto, y si componías era otro punto ya. Exactamente. Entonces él, sí, yo creo, él llevaba el tema, me lo contaba él, él llevaba el tema de la guita del grupo y tocaba el bandoneón. Entonces, qué sé yo, Puglice tenía varios puntos, él tenía dos, entonces, pero decidían entre ellos, en cooperativa, digamos, lo que hacían y lo que no. Los bolos, me refiero a los conciertos. Y entonces mantenían porque aceptaban ir en peores condiciones de las que habían ido en otro momento. Y bueno, yo soy de esa generación, de la generación que se ha criado muy fuera del tango, como no vengo de una familia de tangueros tampoco, pues cuando fui, después de los 20 años empecé a escuchar, empecé a familiarizarme, bueno, a través de alguna gente que me llevó un poco para ese terreno, sobre todo por el tema de Troilo, cuando, bueno, había descubierto a Piazzolla con 16 años y aquello fue, pero yo no lo tenía asociado al tango, ¿no? Claro, ¿no? Era como de la música progresiva, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Que ese era el nombre que tenía el rock también, ¿no? Sí, 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 música progresiva y yo tocaba, bueno, hacía mis temas con amigos y tal, con eléctrica, mayormente. Y claro, el formato era un poco ese, estaba muy... Y Piazzolla era una rareza dentro del ambiente y claro, iba por libre. Entonces era, te gustaba Piazzolla o amabas a Piazzolla, pero no tenía que ver... Con el tango. Exacto, con la estructura así emocional del tango, ¿no? En general. Y entonces me acuerdo el primer día que escuché Piazzolla, que tenía 16 años, escuché en casa un compañero en el colegio que puso Año de Soledad, el tema este del disco con Molligan. Y me quedé muerto, o sea, me quedé muerto, muerto. No me lo podía creer. Dije, ¿qué es esto? Claro, que no existía eso, ¿no? No, no, no. O sea, una sensación espiritual de... Sabes, me quedé loco, loco con eso. Y ahí empecé con Piazzolla. Pero no tango, ¿no? Sino el Piazzolla. Y después de los 20 años ya sí empecé con Troglo, Troglo Grela. Ah, pero más por ahí, más por ese... Algunas cosas de Moriano Mores que me gustaban. Fui así. Y cuando empecé a tocar, a hacer arreglos de tangos en la guitarra y tal, ahí ya me metí un poco más, pero nunca llegué a identificarme, digamos. Con el tango. No, con el tango y a conocer, a ser un conocedor. Por eso no me considero para nada, conozco algunas cosas, tal, pero bueno, emocionalmente siento que se me da bien. O sea, que me conecto muy bien con eso, ¿sabes? O sea, que lo toco y es algo para mí hermoso hacer. Pero bueno, me falta esa cosita tal vez del que lo mamó de chiquito, ¿no? O sea, bueno, cosas que se te da la vida de esa manera. Y bueno, y luego la música que compongo y lo que yo hago se asimila muy bien al sentimiento del tango, a esa sensibilidad o esa emoción. Y entonces la gente que no es argentina, que me escucha, me dice, no, bueno, pero es tango, bueno, un tango. ¿Sabes? Como tiene referencias clarísimas, claro, con el tango. Ahora, ese enamoramiento con Piazola llevó a que lo fueras a esperar a la puerta del teatro y te le metieras ahí casi en el auto para entregarle el cassette de Buenos Aires, ¿no? Eso fue brutal, eso fue brutal. Eso fue una experiencia increíble. Con Claudio, ¿no? ¿Lo esperaban? No, 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 fui solo. ¿Vos solo fuiste? Sí, sí, tocaba en Barrancas y yo estaba cerca, yo vivía más o menos cerca de Barrancas del Grano y porque en realidad la última casa que tuvieron mis hijos en Buenos Aires estaba a la vuelta de la casa de Piazola, que vivía en Libertador. En Libertador, claro. Bueno, mis hijos vivían Teodoro García y soldados de Montenegro. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta. Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo iba a ver a mis viejos porque yo ya vivía solo y me había enterado. Entonces, como ellos vivían ahí, hicieron el concierto, hizo Piazola con el quinteto, el quinteto acústico este de toda la vida. ¿En Jams? En Barrancas del Grano, al aire libre. Ah, al aire libre. En verano, un febrero del 84, yo tenía 24 años. Y entonces, o sea, estos conciertos tipo que hay 10.000 personas, a veces al aire libre, gratis, que se hacían. Estaban hermosos esos conciertos. Bueno, era una cosa espectacular. Sí, abajo, en la barranca. Exacto. Ahí se ponía el escenario, en la mitad. Frente a la estación se ponía el escenario, mirando a la barraca y quedaba como un teatro natural. Como un anfiteatro, ¿no? Eso. Yo no sé por qué se dejó de hacer, porque es precioso eso, pero... Bueno, y entonces fui, yo fui con el cassette. Habíamos hecho un cassette. Y entonces fui, estaba ahí con el cassetteito, en la campera, y bueno, vi todo el concierto y cuando terminó el concierto, el escenario, viste, estaba la vereda y Luis María Campos. Claro. Exacto, bueno. Pero, claro, la vereda era ancha, muy ancha en ese... Es cierto, sí. Es ancha. Entonces, entre que el escenario, se baja el escenario, con un tipo al lado, hay un montón de gente ahí en la vereda, esperándolo, maestro, no sé qué. Y se mete, o un coche esperándolo, un Torino, no me acuerdo, que me parecía lo del Torino, me parecía muy especial, fue un coche muy especial. Y él se mete en el asiento de atrás del Torino y un chofer, un señor que conducía el coche. Y entonces estaba abierta la ventanilla del acompañante, de casualidad, bueno, que estaba abierta y metí la cabeza yo en el acompañante con el cassette y metí la mano. Un osado. Un osado, ¿no? No, no, no. La locura. No sabía que iba a ser eso. Yo no sabía que yo iba a ser eso. Pero vos saliste de tu casa pensando, si tengo la oportunidad, se lo doy. Claro. Con el kamikaze, saliste de tu casa sabiendo que... Pero como fue tan corto el recorrido de él, porque salió, bajó el escenario y se metió en el coche. Fue hurraca. Claro, tuviste que actuar rápido. Y entonces me salió el gesto de meter la cabeza dentro del coche y le metí el cassette, puse la mano para atrás, en el pecho, él estaba en el asiento de atrás. Imagínate la situación. O sea, yo con medio cuerpo dentro del coche, casi. Una locura. Me miraba el tipo, el chofer me miraba diciendo esto, que está haciendo un John Lennon. Que hacía cuatro años que había pasado. Un John Lennon. Una locura. Y se rió, pia sola, se lo tomó bien, se asustó un poquito así, agarró el cassette y se sonrió y no me dijo nada. Y yo, bueno, yo le escuché a los maestros, no sé qué tonterías me salieron en ese momento. Y nada, me fui a mi casa feliz de haberlo hecho, pero sin ninguna opción de que eso, de decir. Pero ninguna. Y al año, eso era en febrero, al otro verano, digamos, de Buenos Aires, en el cassette, que lo habíamos grabado en Villa de Lina con Lito Vital. En el estudio de Villa de Lina. Estás hablando de la prehistoria. El técnico fue, nos grabó Lito. Que Lito. Claro, porque Lito. Él hacía todo. Claro, a mí me dijo Donbi, me contó que en un momento Lito no quería estudiar, no sé qué, le dijo, bueno, entonces vamos a hacer un estudio de grabación y vos vas a laburar ahí. Exactamente, exactamente. Y era el que grababa los discos. Exacto. Y él, grababa los discos, tenían toda la casa, era, mira, eso era brutal. Bueno, termino la historia y ahora te cuento de los delitos. Y entonces, cuando Piazola llama, o no sé quién llama, sí sé quién llama, al número que estaba en el cassette, había un número que era el de los padres de Claudio, de Claudio Mendes. De Claudio, sí. Entonces me llama Claudio y me dice, che, me dice, llamó el manager de Piazola a la casa de mis viejos. Y digo, no, te estás jodiendo. Sí, 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 que nos quiere ver, se llama Tilio Talim. Ah, claro. Bueno, que va a estar en tal sitio, dejó un teléfono, lo llamamos al tipo, lo llamó Claudio y fuimos a una concesionaria de coches medio deportivos, medio, que tenía... Claro, que tenía Talim. sí, la cosa de todo es muy rara. Un año después, aparte, o sea, había pasado un año. Y cuando llegamos, nos ponemos en la oficina con los coches y entonces nos dice a Tilio que bueno, que hasta ahora había escuchado, que le había gustado mucho la música, que lo había escuchado el cassette y que, bueno, que si queríamos nosotros ofrecíamos una reunión con Piazola en su casa. bueno, increíble, increíble, realmente es un historia. Quiero imaginar la vuelta de ustedes a sus casas. No, no, yo estaba flotando, digo, pero esto, o sea, ¿cómo pasó así? Y lo que había pasado en realidad era que él en ese momento ya estaba muy famoso en todo el mundo y hacía giras y se había fracturado un brazo o se había hecho una lesión, no sé qué pasó y suspendió una gira y se ve que esta haría se puso a escuchar cosas, ¿sabes? Claro, esa onda. Sí, que lo habrá tirado por ahí, pero bueno, quedó y por alguna casualidad lo escuchó y dijo, ah, mira, estaba, y entonces fuimos a la casa, quedamos, qué sé yo, el martes, a no sé qué, a Libertador, a Libertador, y ahí me di cuenta de la vuelta y nada, fuimos todos los del grupo, viste, yo creo que no dije una sola palabra, creo que entré, loco, dijo eso, no, no, entré y dije una sola palabra, o sea, hola, hola, pero estaba con una timidez absolutamente extrema y ahí agarró el cassette, puso mi tema a viejos aires, que era el mismo arreglo que tengo hoy, exactamente igual, con todo el suelo del piano y toda la historia y nada, y lo elogió mucho y se puso a hablar así y dijo, joder, estás de puta madre, tiene algo que ver con lo que yo hago, pero tiene también otra onda, entonces empezó, denle para adelante, no puedo decir las palabras porque estamos en un medio público. No, pero decilo, decilo porque es lindo lo que te dijo. Sí, sí, puedo decirlo, sí, tranquilamente, es fuerte, es fuerte, bueno, lo que quiso decir, dijo, bueno, denle para adelante, hay que irse para afuera, hay que salir del país, sí, sí, porque si no te rompen el, en este, en este, te rompen, exacto, este, bueno, pero así con una cosa como que le echemos huevos y pongamos, digamos, agresividad en la, en imponer, lo que quieres hacer, Ese era un poco, lo, eh, estuvimos un rato, tomamos un café, trajo 500 motivaciones el tema, se fue, volvió con 500 motivaciones, que era un noneto que había hecho en París, en el año 76, que no lo tocaba más, claro, y vino y dijo, mira, no lo tocamos, no lo tocamos más esto, entonces, si te los dejo y hagan lo que quieran, así, con el original y tal, y, nada, el hizo un arreglo a eso para, para el grupo, y cuando lo nombraron Ciudadano Ilustre, que fue, a los seis meses de esto, una cosa así, año 85, nos llamaron de la municipalidad, porque él había dicho que nos había dado un tema que podríamos tocarlo nosotros el tema en el nombramiento de Ese era el otro, y entonces, nada, estuvo la orquesta de tango Buenos Aires ese día, y luego tocamos nosotros un par de temas, y, y luego el, el tema de 500 motivaciones, así que, bueno, nada muy especial. Para ponerle un paréntesis, a la historia, y que luego cuentes la experiencia de grabación en el estudio delito, ¿qué podés hacer de tu música? ¿De tocar ahora? lo que vos quieras. me has pillado, me has pillado, me voy a poner todo al revés. Esto es en vivo, así que, no hay ningún problema. A ver, qué sé yo, mira, baja un segundo el micrófono, es, perfecto, bueno, que, me voy a poner el micrófono, ¡Gracias! Es un tema que se llama Dale, ves que tiene esa cosa como tanguera, melanco, ¿no? A ver… Bueno, voy tocando cositas… ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, che! es un arreglo que loco que es, ¿no? cuando uno hace un arreglo de algo que empezás a ser como parte del compositor del tema, ¿no? exacto, exacto hay que hacer un trabajo así, ¿no? lo vivís así, vivís ese trip que quiero decir, el tema de Gardel, ¿no? pero hay un momento donde vos te comes que estás porque de repente por ahí de una serie y empezás a modular y empezás a viajar a otro lugar que el tipo no viajó sí, 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 yo tengo, siempre tengo la a mí me gusta mucho hacer arreglos así de cosas que me gustan como me siento identificado en su emoción, ¿no? y sí, por ejemplo esto que decís yo la melodía, por ejemplo, a mí me es sagrada ¿no? a veces eso lo tomo, eso es sagrado es la cara del tipo exacto, digamos porque a ver, no lo vas a mejorar digamos no lo vas a mejorar porque ya es maravilloso como es, ¿no? este pero sí darle o sea, encontrarle una manera de contarlo, ¿no? pero sí lo digamos técnicamente lo pienso en la melodía como incluso como a veces me invento cosas y a veces digo voy a melodía en general porque me estoy inventando algo digo, esto no era así claro, estás estás encontrando una resolución distinta, ¿no? los ocho compases y el tema termina otra vez claro pero esto no era así y me voy al original que lo escuchaste 500 mil veces pero es verdad y te vas como yendo para sitio vas inventando otro tema que bueno porque puede estar bien o no pero pero sí me gusta mucho esa fantasía de estar dentro del espíritu de algo y jugar un poco ¿no? con lo que con tu sentimiento y con tu movida ahí dentro de eso pero la melodía es lo que yo intento es más me la escribo aparte aunque me la sepa para no falsearla ¿sabés qué digo? ¿con tus temas también haces lo mismo? no ¿respetas tu melodía? sí, sí pero digamos con mis temas lo que tengo es la idea musical que me gusta o sea voy arrastrando ideas a lo largo de la vida que bueno como que uno tiene cosas que te atraen que pero cosas concretas me refiero música una melodía pero claro que dura 10 segundos ¿no? una idea y el desarrollo de esa idea por ahí tardo mucho en encontrarle algo que me guste en el desarrollo pero eso eso lo tengo y luego es empezar a jugar y a ver cómo lo quiero desarrollar digamos qué es lo que me viene bien y hay veces que estoy dándole vueltas no encuentro la manera y otras veces hace chimpampum y fluye ¿no? sale la pero así una manera de componer es esa tengo la idea y a partir de ahí trabajo sobre eso pero me gusta dejarlo terminado o sea no me gusta dejarlo me gusta darle vueltas y que eso tenga ya un sentido global ¿sabes qué digo? con su arreglo con su movida después bueno tiene sus posibilidades de tener otra una cosa es una idea que es un germen exacto y el desarrollo es un trabajo es un trabajo pero yo disfruto mucho de lo compositivo digamos el componer el estar imaginarte esto el bajo tal los contrapuntos bueno lo que ya sabes digamos toda la estructura musical para mí componer es eso ¿sabes? lo que me apasiona y lo que me gusta porque si no claro no es la melodía acompañada y decir bueno a ver hagamos cualquier cosa con esto pero va en mi lo he hecho siempre así o sea no es que luego lo empecé a hacer sino que siempre tuve esa esa necesidad de de decir bueno que se yo viste si estoy haciendo un tema carne cruda es fundamental ¿se entiende? claro sí sí o sea no puede ser de otra manera eso es eso es lo que me atrapa como esa manera de jugar con las cosas y encontrarle un sentido ¿no? global y bueno eso eso y con los arreglos es más o menos lo mismo pero trato de yo de la melodía tenerla como sana y salva ¿viste? para que pero son mil horas de laburo ¿no? porque vos laburás muchas horas sí 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 contá un día contá un día tuyo no yo claro yo tengo yo hago sección mañana y tarde la sección mañana es estudiar guitarra este todos los días de Dios sí todos los días de Dios todos los días hace muchos años ya pero todos los días todos los días esto me lo enseñó mi mamá me quedó pero vamos lo tengo cincelado en el sistema nervioso sí lo hago siempre siempre si no lo hago es que estoy incómodo es gracioso porque a veces te puedes ir de vacaciones y lo hago y entonces claro es medio locura bueno a las nueve salimos te voy a levantar a las seis y meterme en el baño del hotel claro claro cosas raras pero sí sí y después es la sección tarde que me lo tomo como mucho más liberado o sea que no sé en medio lo que voy a hacer es lo de componer y ponerme con el ordenador con el Pro Tools este tengo un bueno un teclado con el con el el convertidor y sí sí el trabajo mis historias con un buen micro y bueno si hago por ahí cosas de guitarra pero si no es con el piano que voy no toco bien pero bueno voy ahí lentito y secuenciando y probando cosas y es como la parte yo lo siento más lúdica a veces más lúdica y hago es así siempre que puedo sección mañana sección tarde y eso claro ahí vas haciendo porque también te requiere mucho trabajo claro los temas ¿a la mañana qué haces? ¿carlevaro? ¿qué haces? no, no hago una rutina de técnica toco clásico tengo una toco algunas cosas de una suite de Bach intento hacer algunas cosas sobre todo Bach algún Villalobos hago este del repertorio clásico sí a veces voy variando pero normalmente Bach tengo que hacer siempre porque es como lo que te da más técnica ¿no? ¿sabes? hago mi tres, cuatro números una suite un par de otra suite y tengo esa rutina ¿no? y unas cosas de técnica un ejercicio de técnica que lo hago siempre y eso y luego toco mis cosas voy tocando repertorio o que tengo que tocar en ese momento o que pero que normalmente voy intento tocar la mayoría de las cosas que forman parte de mi de mi ideario o sea de mi cosa mental ¿no? de lo que hago aunque lo haga un espectáculo o en otro y entonces no me pasa lo de lo de tener que hacer una cosa para una cosa en concreto sino que lo tengo todo como que todos los días lo voy haciendo tienes toda la mercadería eso tengo la entonces eso me tengo que tocar una cosa la otra y voy haciendo de acuerdo y como más o menos voy siempre dentro de lo mismo digamos del mismo pero son muchas cosas claro o sea que me tiro un rato hasta que que las paso las toque y a veces bueno tenés que hacer cosas nuevas y lo que sea pero ese más o menos es la estructura que hago una parte de técnica y otra parte de tocar las composiciones y eso tocar el repertorio que uno tiene y después ya es el tema ordenador y con el piano y ya en otra en otra historia es un poco la estructura que no lo hice aposta va quedando así con la vida viste como es la vida que te van quedando cosas que no sabes ni cómo llegaste y a la hora de componer como como es tu esquema de trabajo y yo bueno partís con una idea parto con una idea pero son ideas muy antiguas incluso algunas o sea algunas por ejemplo no le he encontrado que no le he encontrado salida pero la sigo teniendo en la cabeza no sé si te pasa Juan eso la llevas años y años es una cosa de locos idea yo el otro día estaba digo eso esto y ya me cajo el otro día estaba trabajando en una idea que lo tengo estoy seguro desde los 14 años claro claro en la cabeza porque me acuerdo de un viaje en el 118 si 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 o sea que nació ahí saliendo si total digo mirá desde ese momento y te acompaña te acompaña toda la vida y no la resolví no 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 es un tema pero bueno y seguís y resolver pero un día por ahí sale por ahí son cuatro compases pero un día sale pero un día por ahí sale o por ahí en verdad también creo yo que funciona como como un disparador de otras ideas exactamente por ahí esa idea en sí no es una película un libro o algo que te hay dos teorías hay dos teorías básicas creo que una es la de que digamos todas las ideas de juventud por llamarlo de alguna manera entre comillas o sea esas ideas originales inconscientes que te llaman la atención que poco tienen que ver con un desarrollo profesional y que están ahí como muy son muy blancas muy sensibles a una zona muy sana de uno muy puro digamos ese muestrario de ideas que es puro que tiene una cosa de infantil por ahí más infantil pero la pureza le puede al infantilismo porque te gana te gana si encontraste esa eso es maravilloso y después hay otra manera de ver lo que es lo que vos estás diciendo o sea a lo largo de la vida el meterte a hacerlo con cualquiera de esas ideas que uno pueda tener te lleva a otras cosas o sea aunque no tengas una idea brillante o que vos no confíes en que eso sea si estás estás dándole vueltas y tal y vas y venís es verdad que detrás de las cosas están las cosas también hay las nuevas cosas que te están esperando también para que las las veas las desarrolles ¿vos tenés la idea de que vos tocas igual que siempre? sí no digamos vas estudiando sí sí pero que hay un poquito mejor hay una idea primaria no, no, no claro de viejos aires sí, sí sí que sigue viviendo hoy exactamente ¿sentís eso? sí sí siento que siento que lo identitario en esto es fundamental o sea lo identitario es lo que es que se demuestra porque vos vas tocando haciendo cosas o vas en el colectivo en el 118 o donde sea en cualquier momento y situación y cuando algo te llama la atención artístico algo musical te llama la atención que estás tocando y haces no sé va ah mira mira y te quedas con algo ¿no? te quedas con algo que puedes poder estar haber tocado esto ahora sí que no no me significa nada pero digo y te queda ¿no? y luego llegas a tu casa y lo tocas y lo tocas y dices ah lo voy a grabar un poquito ahí aunque sea mal con el teléfono para que me quede un poquito y lo tenés y lo tenés y esa ¿por qué? o sea ¿por qué eso? y otra cosa no ¿por qué de las 10.000 cosas que tocas por día te quedas con tres? que son las que te agarran del corazón ¿no? las que te te llama la atención y ese es un poco el sistema de decir ¿por qué me quedo con esto? o sea ¿qué cosa mágica tiene eso de conexión de identificación ¿no? de decir no bueno esto me identifica ¿no? o sea es como no sé yo me haga ¿no? bueno eso es larguísimo y salió todo así sabe que digo te pones a zapar así y de pronto tocas eso si sale de una eso y es largo digamos esto una frase larga y luego quedó tal cual pero es que cuando lo toqué y terminé de hacerlo y lo grabé me quedé pegado a veces dije la música es increíble y aparte es una cosa diferente otras cosas tal pero hay algo que tiene o es el momento que lo hace hay algo que pasa que te quedas con eso qué pasa con ese tipo de hoy que tenés hijos grandes más de 30 años en españa que sigue teniendo esa voz propia que hace viejos aires hace 40 eso y de repente en un momento volvés a buenos aires a tocar se vuelven a juntar sí 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 qué pasa bueno nada brutal es brutal es brutal es brutal mira ya ayer saqué pasaje para él voy a buenos aires el 19 y un mes el de febrero salvo bien pero yo vuelvo en marzo y luego y me quedo con solamente con sacar el pasaje y fíjate estoy siendo todos los años ahora pero solamente con eso ya me quedo no me pedí a dormir me estoy o sea imagínate tocar ella imagínate tocar con mis amigos ya con la gente que he tocado toda la vida no esté estando allí sí sí es una es una convulsión tan grande eso que me está pasando ahora más que antes de digamos todo el esfuerzo está establecerte en otro sitio este trabajar hasta que bueno hasta que estás haciendo cosas que te gustan y ya por más parte no hasta ese momento te requiere mucha lucha y mucha energía no y estás un poco necesitas olvidarte de aquello para ponerle las ganas con fuerza para estar con fuerza no entonces y llega un momento yo creo que que donde se hace empieza a relajar un poco la sensación o la sensibilidad porque te sentís más parte que que lo tenés un poco más aceitado al tema de estar acá y de funcionar y estás menos preocupado y yo creo que eso empieza a disparar esa esa vuelta a esa emoción de este sabes de lo de buenos aires y tal y claro si si no no me muero ahora estoy cuando voy intento tocar hacer una fecha donde sea es que me da igual ya porque me da tanto gusto hacerlo Que lo lo trato lo gestiono porque digo bueno quiero hacer por lo menos tocar una vez un Y nada, es precioso, claro. Es una maravilla. Hablando de tocar, ya que estamos uno con la guitarra y el otro con el piano. Bueno, preparamos, Juan, una cosa durante años, ¿no? Sí, sí, hace muchos años que estamos ensayando ahí. Yo me levanté a las seis. De la tarde. Sí, a las seis. Claro, a las seis de la tarde de ayer empecé a estudiar, a hacer dedos. No, acá estábamos. Este es un tema llamado Lágrimas de Cera. Y recién cuando llegué aquí al estudio me lo puse a tocar un poquito y como es tan buen músico, Juan, pues le cuesta cero coma el estar. Entonces, ¿vamos? Andiame. ¿Vamos? No, acá estábamos. 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 La gente no lo mira, no lo ve, pero las miradas para seguirse. No, aparte, ¿sabés qué? Fernando tiene una suerte que muy pocas podemos decir. Fernando tiene un músico socio, que es Laura, que toca el piano, no solo que toca muy bien, sino que toca toda la música de Fernando, que es compleja. Es muy compleja. Y yo me acuerdo un día al charlando con él, me decía, ¿cómo haces? Me dice, bueno, es la música de toda mi vida. Claro, eso es lo que tiene ser pareja. Claro, pero es muy loco, ¿no? Porque tenés a alguien que te hace la segunda. Exacto, sí, sí, sí. Eso es muy importante también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también pasa que te imaginas la música para determinados músicos, ¿no? Sí, sí. Y mirá, el otro día, ayer, espérate, hoy es lunes, ¿no? El sábado tocamos ahí en el Berlín, ¿viste? Con el quinte de este. Sí. Y ahí hablábamos, ¿no? O sea, yo tengo una sensación con esto de, con la gente que toco. Toco hace tanto tiempo, ¿sabés? Con Miguel, con Martín, bueno, con Laura ni te cuento. Claro, con Laura hace cuántos años que tocamos. O sea, conozco y ya tenía 16 años, imagínate. O sea, qué sé yo. O sea, trabajaba de Buenos Aires, vinimos juntos aquí. Y ya se sabía todo el repertorio de cosas que tocamos incluso hoy. O sea, es una locura. Es una locura. Qué loco, ¿no? Y eso, claro, eso da lo que hablábamos de la identidad. Y yo lo escucho, ¿viste? Yo con Miguel, con Miguel Rodríguez, con... Tocó desde el noventa y tres, ¿sabés? Ah, no, no, toda la vida. O sea, yo uno de los primeros tipos que conocí fue a Miguel, ¿sabés? Antes del ensamble no tango, el primero que conocí. O sea, que me lo pasó, que me lo pasó Rubén Giorgi. Sí, claro. Claro, porque era profesor, Rubén era profesor de Miguel en el escorial. Claro, claro, claro. Y entonces Rubén tocaba con nosotros al principio, este, con el ensamble nuevo tango. Y entonces, como, bueno, Rubén no podía, etc. Me dice, te voy a presentar un chico. Y apareció Miguel en casa, un chavalito. Y de aquel momento, claro, es gente que vos... Se lo conoce, tío. O sea, se conoce el espíritu de lo que vas a hacer. Y aunque sean temas nuevos, les sale, ¿no? Porque ya el código ya está... El chip está metido dentro, ¿no? Y conseguir eso en compañeros de ruta, de tocar, haciendo tus temas complejos es grosso, sí. Y llega un momento que me empezás a agradecer porque decís, ah, pasaste la barra al sonido y entonces empezás a ver que el acompañamiento de eso es milagroso que eso sea así, ¿no? Sí, porque también sabemos que una de las partes más difíciles de la música es tocar la música de otros. Exactamente. Entonces, cuando sos un músico líder, como es el caso de Fernando, llamás a uno para que venga a tocar, viene. Vos tocas y estudiás, pero el otro que viene, tiene que venir a leer y ya... Esa. Lo metes en un papelón, ¿viste? Claro. Mandar el reemplazo a un laburo a uno. Hasta que te pones a tono con la movida del otro. Claro. Pasan años. Claro, claro. O no. O no. O no te pones nunca a tono. Pero esa dinámica, claro, uno lo percibe con mucha... El otro día percibía ahí en el... Estábamos tocando y yo decía, joder, qué maravilla es. O con Tomás Potirón, tío, el violonista. Qué sé yo. Tocó hace... Con Tomás 2005 tocamos. Con Martín también, más o menos. O sea, es que son 17 años y tocaste y mil veces y tal y esto y lo otro. Y todo eso, claro, lo toca todo de memoria. O sea, se generan unas dinámicas muy... Que te cuesta horrores que si no viene él es que no lo quiere ni hacer. Porque ya no aceptas decirme a dónde voy, ¿no? Si no damos esto, mejor no hacerlo. Pero es muy hermoso esto de desarrollar con gente amiga a lo largo de la vida una actividad artística. Es muy placentero porque luego son gente amiga. Claro que va, te la pasa bien, es divertido. Sí, sí, sí. Es brutal. Y voy con Laura, ya te digo. Toda la vida, tío. Es increíble. ¿Y qué cambió en vos como músico desde aquellos nuevos aires de Buenos Aires a estos actuales aires de Madrid? Mirá, yo no tengo la sensación. Me siento más seguro con todas las cosas que sean artísticas, musicales, ¿no? O sea, que digamos, me siento con más solvencia. Eso en cuanto a, claro, llevas una dinámica de trabajar, de estudiar, de estar muy activo y eso te lleva naturalmente a ir asentando tu movida, ¿no? Y la manera de tocar y tal. Eso sí noto que con el tiempo ha ido a favor, digamos, en la sensación interior que tengo de lo que hago, ¿no? Ahora, el proceso es el mismo. Yo me recuerdo de niño tocando la guitarra, tío, de 12 años, y la sensación que tengo ahora, hay algo que es igual. O sea, las ideas, ¿sabes? Hay algo que como que va en su mismo río, ¿no? Es un mismo río interior que… y de repente sale una cosa, sale la otra. Evidentemente la vida te va llevando a cosas y, bueno, luego hay que pagar el gas, la luz, ¿viste? O sea, digamos… ¿Y qué es lo que uno hace? Intentar llevar esa vida que a uno le da mucha importancia a que eso puedas pagar el gas y la luz. Pero vos hace mucho tiempo que pagás el gas y la luz con tus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue una lucha grande, ¿eh? A cuchillo. Porque trabajaste de músico, digamos. Cantabas. Te echó millones de cosas. Boda, bautizos, comuniones, pero por un tubo, sí, sí. ¿Y hubo un momento que decidiste…? No, no, fue… O sea, a ver, en los peores momentos… Los peores momentos que eran buenos también, o sea, me refiero que tampoco hacer eso está muy bien y… Sí, sí, es digno, es un trabajo. No, no. Y me la pasaba bien porque también era gente que eran amigos y… Pero paralelamente yo no aflojaba lo mío en el sentido de que yo seguía estudiando y seguía preparándome y tal, como buscando… Vas buscando tus oportunidades, digamos, cuando te llegan a estar listo, ¿sabes? Entonces, no es que… Es que si no, cuando te llega una oportunidad de hacer algo, no estás preparado. O sea, tanto guitarrísticamente como compositivamente, o sea, tenés que… Eso está… Aunque estés haciendo otra cosa, estar dentro de eso, para que cuando te pille, sepas de qué va y qué es lo que quieres hacer. Y entonces, digamos, lo que he hecho bien es no abandonarlo nunca, digamos, siempre estar dentro de eso. Y luego, lentamente, insistiendo y tal, en eso, en eso, yo creo que, bueno, lo que vos decís, ¿no? Ya se fue generando una cosa donde eso empezó a cojar y ya, bueno, si ya dejé todo lo demás y ya me dediqué a eso y viví de eso. Y cuando me pasó eso, viví mucho mejor que antes, también. O sea, quiere decir que si vos conseguís hacerlo y desarrollarlo, te lleva a mejores sitios, también en ese sentido, ¿no? Es un poco… Es que es una… Pero no te das cuenta en el momento, ¿eh? Es difícil, ¿sabes? Porque en un momento que estás haciendo una cosa que te cuesta mucho reconocerla y ya no sos un pendejito. Bueno, hay que bancársela, ¿sabes? Esto que decíamos. Pero también siempre es tocar, ¿no? Siempre es tocarlo. Buscar sitios y tal, pero siempre te aparece… A ver si vos estás… Aparecen situaciones donde se puede hacer. No sabés ni cómo sucede, pero es buscarte tocadas, claro, buscarte movidas. Para mí es eso, básicamente. Y de una cosa trae la otra y, bueno… Y luego que yo… Cuaja, qué sé yo. Pero no te diste cuenta ni cómo. No es que el día tal cuajó, qué sé yo. Bueno, hiciste un proyecto que funcionó. En San Lotongo funcionó muy bien. Y con Ara Maliquián toqué muchísimo también, que funcionó muy bien. Por ejemplo, o sea, bueno, con Alberto San Juan también funciona bien. Vos haciendo como proyectos con gente, pero bueno, cuando yo conocí a Ara, Ara vivía… Ni vivía acá. Lo conocí en el año 97, 98. Y vivía en Londres y no tenía ninguna… Vino a hacer un concierto, lo conocí un poco de casualidad. Son casualidades también y que esto… ¿Sabes? O sea, hay un poco… Es una navegación sin rumbo, con afinidades… No hay clave, no hay clave. No hay clave. Es estar ahí, bueno… Sí, afinidades. Esto de, ¿no? Que te quedas pegado con alguien y te gusta hacerlo y que te juntás y tal. Pero si lo forzas, no es, loco. ¿Sabes? Si estás ahí… Mirá, te voy a llamar a este tipo para hacer un… Si te pones así, es raro que… ¿Sabes? Porque hay algo ahí que sale de otro sitio, ¿no? Pero por otro lado uno está abierto a que eso pase. No, por supuesto, claro, claro. Tenés que estar abierto. No es casualidad, no. Es una causalidad. Te llame extinguisis. No, no, pero hay gente con la cual… No es mi palo. Y también hay gente que a vos te gustaría hacer y al tipo no. O al revés, etcétera, etcétera. O sea, hay mil cosas, ¿no? En el medio. Como con las chicas. Exactamente. Y hay gente con la cual empatizás enseguida, como con las chicas, y uno lo nota enseguida. Es que no… ¿Viste cómo es? Lo notás enseguida y decís, no, 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 esto es… Sí, Leo decía, ¿viste cuando le agarrás el pelo con el codo, que no es? Sí, 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 como cosa, atorpeza. Un músico de tocar con fulano, le digo, ¿qué tal con fulano? Viste cuando le agarrás el codo con el pelo, te golpeás, hay algo que no fluye, ¿no? Y por ahí el tipo toca genial. Claro, claro, sí, sí, es un monstruo. Pero, sí, no se sabe. Pasa eso, es muy loco, ¿no? Eso no es musical. No, 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 es que la vida está hecha mayormente de eso, aunque no lo querramos reconocer. De azares, de milagros, de mocos… Mirá, ayer a la noche vi Match Point. La vimos hace dos días con Rebeca. Porque está en TV, en Play… Exactamente, y Rebe no lo había visto, le dije, tenés que ver esta… ¡Qué película! Y es eso, ¿no? Es el azar. ¡Qué película! Es muy loco. ¿Y cae de aquí? Claro, claro, pero es una película que trata de eso, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que trata de que la suerte puede ser que tenga suerte, como tiene el tipo de la película, porque a él le sale todo bien, pero le sale todo mal. ¡Cá! Exactamente. Pero le sale todo mal. A la vez, le sale todo mal. Se quedó, estaba teniendo de guita, terminó con la mira, tiene los hijos, tiene el pisaco, tiene un puestazo, garta forrada. O sea, todo lo que él empujó y volvió loco todo el mundo para conseguir eso, es lo que es la infelicidad internamente. Es muy loco, ¿no? Y eso es una genialidad, o sea, es como un mensaje donde nunca se sabe, ¿no? O sea, esta cosa de la suerte, ¿tuviste suerte, no tuviste suerte? Claro, el anillo pega, él va a tirar el anillo. No sé si lo recuerdo. Sí, sí, sí. Pega contra la baranda. Pega contra la baranda. La baranda. La agarra un drogata. Exacto. Y queda pegado en el clima. Y queda pegado y entonces él zafa. Simplemente zafa porque se da ese gesto. Ah, pero está bueno ese que está diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Te va todo bien y te va todo mal. Pero en verdad te fue todo mal. Sí, te fue todo mal. Porque estás preso en un lugar. Exacto. Y porque tu afecto va por otro sitio, ¿no? Tocando siempre así. Dos mayores. Exacto. No hay... Y es brutal, claro. Y de eso está hecho la vida, ¿sabes? De estas cosas que no podés agarrar y que aprender y que están todo el tiempo funcionando, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y vos decís, bueno, a ver, posicionarse frente a eso. Pero hay una naturalidad. Uno reconoce lo que le gusta hacer, tío. O sea, yo creo que uno se da cuenta si venís acá a hacer el programa contento. O sea, es que la diferencia es sustancial, interna, ¿no? Te puedes ir bien, te puedes escuchar mucha gente, te puedes escuchar mucha gente. No importa, no importa. No importa. No importa. No importa nada, no importa nada. Lo importante es que eso es lo que querés, te das cuenta que tiene que ver con vos, ¿no? Y querés estar en ese sitio. Esa es un poco la cosa, creo. Fernando Bosco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Fue un placerazo y seguiríamos charlando creo que horas aquí. Sí, pero la parte es recontra interesante. No solo es un musicazo. Bueno, muchas gracias. Yo he estado súper relajado. Y tocamos juntos por primera vez. Bueno, repetiremos, repetiremos. Por favor. Que hubo onda. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Realmente he estado muy tranquilo, muy relajado. Hablando lo que sentía y siempre eso es un placer. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos. Chau. 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 Chau.